La vida se pasa, sin que se den cuenta, los sueños se marchan, la miseria queda, ellos no lo saben, pero en su pecho hay tenis de muerta. Desde los banquitos se comen el mundo, quemando la acera, caminando juntos, ellos no lo saben, ya nacieron siendo pájaros sin rumbo. Hay que los días se les dan, guiándola en la ciudad, como bandidos siempre están, queriendo hacer el mal, no importa a quien pisar, todo me da igual. Música Cambiaron la infancia, los juegos de niños, por diez mil peleas, por vivir perdidos, ellos no lo saben, pero cada golpe, viene en su castigo. Llegará el momento, el fin del camino, les darán la espalda, los que eran amigos, ellos no lo saben, pero esta en su mano, cambiará el destino. Música Hay que los días se les van, guiándola en la ciudad, como bandidos siempre están, queriendo hacer el mal, no importa a quien pisar, todo les da igual. Música 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 Música